Creo, creo en su amor, Señor quiero ser santo Creo, creo en su amor, Señor quiero ser santo Cristo, Cristo vive y por su amor, por su amor quiero ser santo Cristo, Cristo vive con su amor, en su amor llegaré muy alto Cristo, Cristo vive y por su amor, por su amor quiero ser santo Creo, creo en su amor, Señor quiero ser santo Creo, creo en su amor, Señor quiero ser santo Cristo, Cristo vive y por su amor, por su amor quiero ser santo Cristo, Cristo vive con su amor, en su amor llegaré muy alto Cristo, Cristo vive y por su amor, por su amor quiero ser santo Yo quiero ser santo Gracias por ver el video.